¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en el Congreso de la ICC 2016 y en este caso mi ponencia será sobre Birdman, específicamente trabajo el tema de guión, hago un análisis sobre los juegos de lenguaje y cómo fue que González Iñárritu gana el Oscar a partir de la construcción simbólica que hace en la película. Gracias.